Esta noche el DANE reveló la cifra de desempleo en Colombia en noviembre, aumentó con respecto a noviembre del año 2015, se ubicó en 7.5% mientras que en el mismo mes fue de 7.3%, esto quiere decir que hay 1.864.000 personas sin trabajo, las ciudades con mayor tasa de desempleo en el último trimestre son Quibdó, Armenia y Cúcuta.